f de x igual a seno de x cuadrado menos 3x más 5 Recuerda la regla de la cadena f de zurullo derivado es igual a, no, vamos a ver, si caigo la derivada de f de g es igual a la derivada de f de g por la derivada de g con zurullo sería, f de zurullo, la derivada de todo es la derivada de f zurullo por la derivada del zurullo Entonces yo aquí tengo dos funciones, una compuesta de otra tengo el seno y dentro otra función Entonces la derivada sería la derivada del seno, que es el coseno de esto por la derivada de esto, que sería 2x menos 3 Raíz de x cuadrado menos 3x más 5 La derivada de esto sería, la derivada de la raíz cuadrada tienes que recordar que es 1 partido 2 raíz de lo que sea que en este caso lo que sea es x cuadrado menos 3x más 5 por la derivada de esto, que es 2x menos 3 Si f de x es e elevado a x cuadrado menos 3x más 5 la derivada es d elevado a x o lo que sea, es lo mismo por la derivada de esto, que sería 2x menos 3 ¿Ves lo que tienen en común? Siempre tienen al final 2x menos 3 porque es la derivada de la función que está dentro Seno raíz elevado a x logaritmo neperiano de x cuadrado menos 3x más 5 La derivada es La derivada del logaritmo neperiano es 1 partido lo que sea por la derivada de lo que sea Fácil Vamos un pasito más ¿Cuál es la derivada de e elevado a seno de x? La derivada de e elevado a seno de x es elevado a seno de x por la derivada del seno, que es el coseno Derivada de raíz de seno de x Sería La derivada de la raíz es 1 partido 2 por la raíz de lo que sea por la derivada de lo que sea Derivada del seno coseno Logaritmo neperiano del seno de x Sería 1 partido lo que sea por la derivada de lo que sea E raíz logaritmo neperiano seno de x todo al cuadrado que también se puede escribir así la derivada de esto sería 2 por seno de x ¿lo ves? 2 elevado a 1 bueno, se pone por la derivada del seno que es el coseno a ver las derivadas que hay logaritmo seno, tangente más difícil todavía tangente de seno de x la derivada de la tangente es 1 partido coseno cuadrado de lo que sea por la derivada de lo que sea ¿vale? ahora combino